Son partidos que a todo futbolista les gusta jugar. Hay que sacar la personalidad y la actitud que tenemos cada uno. Estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos y el equipo tiene la energía y las ganas de sacar esta situación adelante y así lo vamos a hacer. Yo es que cuando juego no pienso en si en otro partido va un resultado u otro. Yo cada vez que entro al campo o voy a por un balón lo hago de la misma manera. Igual que cuando jugamos en casa contra el Milan no estaba pendiente del resultado del otro partido. Durante el partido de mañana yo tengo que hacer una cosa, tengo un objetivo y voy a ir a por él independientemente del resultado de otros partidos.